La Posada, gastronomía, arte y cultura, ofrece una exquisita y refinada textura de aromas y sabores de la gastronomía ecuatoriana. Venga y saboree un rico borrego asado, chancho a la barbosa, carnes del carbón, parrilladas, costillas asadas, jaguarlocros, caldo de gallina, caldo de patas, cariuchos, churrascos, exquisitas picadas, mmm, y refrescantes bebidas en un lugar exclusivo. La Posada, bajo la supervisión de su propietario Juan Carlos Salazar, chef ejecutivo, además ofrecemos servicio de catering para eventos sociales, empresariales y corporativo. Le esperamos en nuestros locales, Matriz, Yanzaza y Chicaña, sector La Javí, sur de Quito, sucursal Loja y García Moreno, frente al Museo de la Ciudad en el Centro Histórico de Quito. Contamos con todas las medidas de bioseguridad, reservaciones a los teléfonos 099-89-09265 y al 09-6141-3246. La Posada, gastronomía, arte y cultura, un lugar diferente. La Posada, gastronomía, arte y cultura, un lugar diferente. La Posada, gastronomía, arte y cultura, un lugar diferente.